La plenaria del Senado escuchó a los representantes que investigan al magistrado Gustavo Malo por el cartel de la toga. Dicen que está probado que al interior de la Corte Suprema Malo lideraba una empresa criminal. El representante investigador Edwin Rodríguez le dijo a los senadores que fueron más de 90 pruebas recolectadas en las que se probaría la conducta irregular del magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo en el sonado caso del cartel de la toga. Que se concertó con funcionarios públicos y particulares para abordar los aforados a cambio de coimas y dádivas. Malo deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, utilización de asuntos sometidos a reserva y cohecho. Es claro que encontró la comisión que existió 2.600 millones de pesos en dos procesos. En el de Álvaro Aston 600 millones y en el de Musa Besaile 2.000 millones de pesos. Y que además en manos de él estaban los procesos por los cuales se dice, se pagaron los recursos para prevaricar, para entorpecer, para buscar prescripciones. Así inicia el primer paso para el juicio del togado ante el Senado de la República. Ahora la comisión de instrucción conocerá el expediente. Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó la acusación ante el Senado para que se adelante un juicio de indignidad contra el exmagistrado de la Judicatura, Henry Villarraga, por presuntamente haber asesorado al coronel Robinson González del Río, procesado por los llamados falsos positivos. Esta es la primera investigación disciplinaria que adelanta el Congreso a un aforado.